¡Hola Panchita! ¿Qué pasa? Nada, aquí va a pasar algo. Porque actúa como si tuviera algo que ocultar. ¿El qué? Ese ramo de flores, por ejemplo. ¡Cállate que no puede oír alguien! ¿Y qué? A ver Eloisa, ¿alguien me ha regalado este ramo de flores? ¿Alguien? ¿Y ese alguien? ¿Sabemos quién es? Es un admirador secreto. Un admirador secreto. Sí, claro, un admirador secreto. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Admirador de admirar y secreto de ibérico? ¡Claro! ¡Panchita! A ver, es que no es normal, Panchita, que a su edad, pues un admirador secreto le mande flores. ¡Oye! Es que yo todavía estoy de buen ver. Es verdad que no estoy flaquita. Pero hay algunas que te han hecho una chiringa. ¿Y qué significa chiringa? Pues que tú le pones un hilo en el culo y las puedes utilizar como cometa. Además, a muchos hombres les gustan las mujeres así como yo. Como un tocino, blandito y jugoso. Yo, modestia, aparte, todavía tengo para un par de buenos bocadillos. ¿Y Servando sabe algo de todo esto, Panchita? ¿Servando? No, no, no. ¿Pero qué dices? ¡Servando! ¡Ay, no, por favor! ¡Servando! ¡Ay, no, no! ¡Servando, no! ¡Que me muero! ¡Ay, Servando! ¡Ay, qué calor! ¡No, Servando! ¡No, no! ¡No! ¡Servando no sabe nada! ¡Panchita! ¡Panchita! ¡Ah! Y hasta me vino a estifular con el ramo. Y una nota. Mira, Tomalina. Sí. Mira para Pancha. ¡Ay! Para que te tapes ese precioso cuello antes de que me convierta en el conde Drácula y te lo muerdas. Espero que no se arde mi edad. Porque lo mismo me da un chupetón y se deja la dentadura postista. ¡Ay, Panchita! ¿Sabes que a mí una vez también me mandaron una carta de amor anónima? Ay, ¿y fue más romántico? ¡Oye! ¡Que ahora estamos hablando de mí! ¡Ahora no nos interesa tu carta! ¡Panchita! ¿Pero y si es un depravado el que le envía las flores? ¿Qué es? ¡Anda, coño! ¡No, claro! Si te las envía a ti es un romántico, pero si me las envía a mí es un depravado. ¡Oh, pero esto tiene 80 años, pancha! ¡Sí! ¡Pero no aparento más de 50! ¡Y algunos meses! ¿Cuántos meses? Unos 320. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y Servando? Servando no se puede enterar de nada, Loisa que te conozco, no se puede enterar de nada. Si la cosa llega a mayores, ya se lo contaré yo poco a poco para que no sufra. Es que si Servando se entera, yo me suicido, Loisa. Claro que antes de suicidarme tendría que matarlo a él para que no sufra por mi muerte. ¡Ay, no, Loisa, Servando no se puede enterar de nada, de nada! ¡Muy buenas! ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. ¿Y por qué chilla? Yo he chillado. Servando ya me estaba aclarando la garganta. ¿Lo ves? Tú también te preguntarás por qué me casé con ella, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿No se puede una clara en la garganta o qué? Haz lo que te dé la gana, tú siempre has hecho lo que te da la gana. Bueno, pero sí, siempre hay unos límites, Servando, pues yo a ti te lo cuento todo. ¿Y esas flores? ¿Qué flores? Esas. ¡Ah, esas! ¿Y de dónde salieron? Pues de las plantas, y las plantas salen de la tierra. Bueno, mientras no salga tu madre... ¿Qué haces tú con esas flores? ¡Ah, pero si no son mías! No, estas flores son... ¡Eloisa! ¿Mía? Sí, 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 se las regalaron. ¿Y quién te regaló las flores, Eloisa? ¿Quién me regaló las flores, Servando? De eso digo yo. ¿Quién me regaló las flores, Panchita? Que ahora mismo no... ¡Ah! Yo... Yo misma, yo se las regalé. ¡Ah, mira! ¿Y eso, Panchita? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Quería tener un detalle con Eloisa por la Semana Santa. Estamos en mayo, Panchita. Sí, es que me dejé ir un poco, Servando. A veces dejo las cosas para el último momento y eso. ¿Y por qué te regaló flores por Semana Santa, Eloisa? Pues, porque... Me la... ¡Ah, no, no! Nada, nada. La culpa fue mía, Servando. Porque yo le pregunté. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Un sancocho por el Viernes Santo? ¿O un ramo de flores? Y ella me contestó. Tráigame un ramo, Panchita, que el sancocho no me luce en el florero. Bueno... Ya ves que yo no te oculto nada, Servando. Total transparencia. Yo te lo cuento todo. Bueno, yo me voy a ir para adentro para poner las flores en agua, ¿vale? Sí, vete a poner las flores en agua, no se vaya a quedar el ramo un poco cornudo. ¡Panchita! Vale, voy para adentro. Ahora vuelvo. ¿Y qué tal todo, Servando? Muy bien, Pancho. Servando, esta mañana me encontré con el vecino en el ascensor, ese que llaman Caslo. Muchacho, qué olor. Ese hombre entra en una alcantarilla y las cucarachas salen a escape. Ya. Y se hizo un tatuaje aquí en el brazo, de un cristo. Sí, sí, cerca del sobaco. La cara parecía toda regañada, sí. Muy bien, Pancho. Pero mira, si no te importa, me gustaría seguir leyendo el periódico. Yo creo que el ocio cierra los ojos antes de picarla. Con eso te digo todo. ¿Algo más? No, no, nada más, Servando, no, no. ¿Y qué dice el periódico? Nada, lo de siempre. Ay, Servando. Gobierno que en Gobierno siempre estamos igual. ¿Por qué siempre nos quedará tanto mes cuando se nos acaba la pensión, Servando? Yo qué sé. Pregúntaselo a los políticos que son los que se visten a destiempo. ¿Los políticos se visten a destiempo? Ay, pues no sabía. Sí, 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 sí. Porque mientras nosotros nos estamos apretando el cinturón, ellos ya se están poniendo la bota. Tía, dentro de poco, los juegos de construcción que venden para los niños, en lugar de traer fichas, van a traer concejales. Tía, ¿y qué tiempo va a ser? Ah, mira, aquí dice que va a seguir el calor. ¿Va a seguir el calor? Sí. Ay, el tiempo está raro, Servando. Y eso la gente la trastorna. Sí, no hay sino que mirarte a ti. Lo hablo en serio, Servando. Mira a los animales. A los animales también los tiene trastornados. Y si no, mira a las cabras. ¿Qué le pasa a las cabras? Oh, pues desde que ha empezado el calor, las cabras se han subido a los árboles y no se bajan. ¿Y por qué no se bajan? No sé. Estarán anidando. Como los pájaros. Sí. Para mí que se creen pájaros, porque están intentando saltar de un árbol a otro. ¿Volando? Sí, pero qué va, caen a plomo, Servando. Y es que cuando a las cabras se les mete una idea en la cabeza... O sea que según tú, a las cabras les ha afectado el calor. Bueno, no solo a las cabras. Hay una araña en la despensa, una araña mutante, que es enorme. Bueno, yo no me atrevo ni a entrar. ¿Y tan grande es? Que sí es grande. Pues a las arañas le pones unas plataformas y las puedes presentar a la gala atrás. Yo creo que en lugar de tela se ha hecho una colcha. Pancha, yo creo que el calor también te está afectando a ti. Ay, sí, claro que me está afectando, Servando. Es que, coño, este calor no es bueno para la salud. Es verdad. Por eso llamé a los de la funeraria. Mañana vienen a tomarte medidas. Ay, por lo menos hay alguien que se interesa por mi cuerpo. Ya estamos. Porque, mira, aunque solo sea por hacer ejercicio, ya podrías hacerme el amor de vez en cuando, digo yo. Mira, Pancha, si es por hacer ejercicio, antes prefiero el levantamiento de pesas. Es más descansado. El levantamiento de pesas, el levantamiento de pesas. Saca el pajarito de la jaula para que cante de una vez. Mira, cuando me casé contigo, el cura te dijo ¿Quieres a esta mujer en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Y tú respondiste. Y yo respondí, sí, no, sí, no. Y lo que pasa es que tú no ves bien y no sabes lo que te estás perdiendo, Servando. Mira, Pancha, yo veo muy bien, ¿eh? Y tienes más arrugas que una pasa en una sauna. ¿Qué dices tú? Las arrugas son de la risa. Eso es imposible. Nada puede ser tan gracioso. Uy, mira, mi espocotita, si no me río más es porque no me haces el amor. Si cumpliese con un hombre, entonces me pasaba todo el día riendo. Y yo me la pasaría llorando. Ay, yo sí que lloro cada vez que te bajas los calzoncillos. Mira, Pancha, por un oído me entra y por el otro me sale. Ay, mira, pues qué suerte tienes. Porque a mí hace mucho tiempo que no me entra ni me sabe nada. Ya está, me voy a la calle. Que seguro que es en una tranquilidad que en esta casa. Pues ven, adiós. Hola, buenas. ¿Es usted doña Pancha? Ay, hola, muy bueno, sí, soy yo. Ah, mire, es que yo le he estado trayendo flores durante unas semanas y... ¿Usted es el que me traía las flores? Ay, siéntese que mi marido lo está. No, no, señora, señora, escuche, escuche. A ver, yo no soy el que le ha enviado las flores, yo soy el dueño de la floritería. Ah, ¿y por qué hablas así? Ah, porque estoy afónico. Vale, ¿y qué quiere? Bueno, es que el señor que le ha estado mandando flores nos ha dejado una factura pendiente. ¿Cómo que una factura pendiente? Sí, mire, mire, se trata de don Sebastián Jiménez. ¿Don Sebastián Jiménez? Pero si ese es el marido de Pili. Sí. Si ese hombre se murió hace dos semanas. Sí, sí, eso me han dicho, señora, sí, eso me han dicho. El caso es que... O sea, que el que me mandaba flores era Sebastián. Sí, sí, bueno, el caso es que él nos ha dejado encargado que le trajeramos flores durante todo este mes. Y claro, él es el que le manda las flores. Manchita, ya puse las flores en agua. No puede ser. ¿Qué pasa? Que mi admirador secreto era Sebastián. ¿Y qué? Que se murió hace dos semanas, te lo hice. ¿Qué? Sí, sí, y de verdad créame que siento mucho lo de don Sebastián, pero el caso es que nos dejó esta factura pendiente y como la única dirección que tenemos es la suya. Bueno, vale, vale, no se preocupe que ya yo paso por la floristería y lo arreglo. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Y a usted, señora, mire, la acompaño en el sentimiento. ¡Lábrate ya, coño! Ay, todavía no me creo que haya sido Sebastián. Ay, Panchita, ¿quiere que nos vayamos para adentro y así se echa un rato, que la veo como mareada? Y lo echa, para uno que le gustó va y se muere. Uy, ¿qué hacemos ahora con estas flores, Pancho? Tírala, ¿no te das cuenta? Esas flores me las ha regalado un muerto, al revés del pepino. Bueno, vale, está bien. Bueno, no, espérate. Se las vamos a llevar a Sebastián al cementerio. Así cerramos el círculo. ¿Ahora? Sí, antes de que se marchiten. Pero, Chona, ¿nos vas a contar ya lo que sea? En realidad es una tontería. Pues no creo que sea una tontería porque le estás dando demasiadas vueltas, como si te costara contarlo. ¿Qué va? No, 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 no. A ver, resulta que hace unas semanas me puse a mirar cosas en el ordenador y me abrí un... ¿Un paquete de pistachos? No, pancha. Un... Un Facebook. Ah, pero tú no tenías uno ya. Uno no, tengo varios. Lo que pasa es que me olvido de las contraseñas y al final me acabo abriendo otro. Vale, perfecto. Te abriste un Facebook y ¿qué pasó? Nada, no ha pasado nada. Pero nada más abrirlo, pues me llegó una solicitud de amistad de un tal Heriberto. ¿Y? Y nada, que nos pusimos a hablar y llevamos varias semanas hablando. Ah, pero eso lo sabe Mario. No, ¿por qué? ¿Tendría que saberlo? Hombre, porque llevas varias semanas hablando con otro hombre. ¿Y qué? ¿No puedes? Sí, tú puedes hablar con quien te dé la gana. ¿Cuál es el problema? El problema es que le invité a tomar algo. ¿Dónde? Aquí. Aquí, aquí a tu casa. Es que no me pareció bien que nos vieran tomando algo en un bar con otro hombre. La gente se pone a hablar y ya sabes. Ay, ¿cómo es la gente tú? Bueno, a ver si te entendís bien. O sea que llevas semanas hablando con un hombre que conociste en Facebook. Claro. Ah. Porque te cae bien. Sí. Me gusta hablar con él. Ya. Y como hablas con él, te pica el pomelo. ¿Qué pomelo? Ah, es que yo le llamo el pomero pues que se pone encarnado cuando... Bueno, nada, que son cosas mías. ¿Pero te gusta? ¿El pomelo? El pomelo no. El hombre. A ver, me gusta como amigo. Yo estoy muy enamorada de Mario. Y... No sé, pero... Es un chico agradable. Ya. Mira, Chona, yo no dudo de tus palabras. Dios me libre. Pero... Yo creo que el problema no es que a ti te guste él, sino el problema es que tú le gustes a él. Oh, claro. Claro que le guste. Si no, no hablaría conmigo. Ya. Pero... Pero vamos a ver. ¿Cómo te gusta? No, vamos a empezar por el principio porque... Vamos a ver. ¿Cuánto ha visto de ti? Es decir, ¿tú le has enseñado carne? Y si el otro día le mandé una foto de un solomillo. No. Lo que quiero decir es que si le has enseñado alguna foto tuya, vestida con algo sugerente, ¿eh? ¿Cómo vistes tú siempre? ¿Cómo visto yo siempre? Como si fueras a un funeral gay. Pues tú sí que estás bonita. ¿Pero qué dices tú? Oye, además no estamos hablando de mí. Aunque también te digo yo, que yo entre los setuagenarios de medianía rompo la porna. A lo que Panchita quiere decirte, Chona, es que este chico a lo mejor contigo quiere algo más que una amistad. A ver, que no creo, no creo. Solo me gusta, yo qué sé, hablar con él. Yo no quiero nada más. Ya. No, esto es muy raro porque... A ver, a ver, Chona. Cada hombre que pase por tu vida sin tocarte es un pétalo de menos en la margarita. ¿Y qué es una margarita sin pétalos? No sé, ¿qué es? Un pomelo incendio. Ay, Pancha, de verdad. ¿Por qué no te das una ducha de agua fría? ¿Estás fatal? A ver, Chona, tú tienes claros tus sentimientos, vale. Pero él tiene claro que tú no quieres nada más con él. Por supuesto. Porque le has dicho que estás casada. No, eso no se lo he dicho. Pero, Chona. ¿Qué? Yo qué sé. No quería romper la magia. ¿Qué magia? A ver, a ver, a ver. Cuando alguien te dice. Sí. Pensaba que el arcoiris venía del cielo, hasta que acabo de ver la luz que emiten tus ojos. No puedes decir que estás casada, ¿no? A ver, Chona, a ver si nos aclaramos, Chona. Esta pobre tiene un potaje en la cabeza. ¿Qué potaje tengo yo? Vamos a ver. A ver, Chona, que este hombre está flirteando contigo. ¿Ah, sí? Claro, está flirteando contigo. A ver, ¿qué más te ha dicho? Pues no sé, a ver. No sabía que a Los Ángeles Dios les permitía tener Facebook. Mira, parece devoto. ¿Verdad que sí? Mmm. Pero lo que buscas es el pomelo, Chona. Pero está pomelo. Yola, ¿pero tú por qué has dejado que este hombre siga diciéndote todas estas cosas durante semanas? Ay, pues porque... A mí no me hace falta que me lo explique. No, 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 no. No es eso que estás pensando, Pancha. Entonces, ¿qué es? Pues porque a veces estoy sola, como ahora que Mario está de viaje. Anda, y por eso has quedado con él aquí. Y me aburro, y él me dice cosas que me gustan, y a mí me gusta gustar. ¿Pero tú esto solo has contado a Mario? No, porque a lo mejor se pensaría otra cosa. Ah, claro, Mario se pensaría otra cosa, pero el otro chico no. Ay, Chona, Chona, a ti te falta una papita pa'l kilo, mijo. Lo que Panchita quiere decirte es que a lo mejor, pues este chico ha malinterpretado tus intenciones, Chona. ¿Tú crees? Es muy probable. Pero es que yo no quiero nada, yo quiero a Mario. ¿Ya? Pero, yo qué sé, me hace bien hablar con él. ¿Tú conoces la historia de una gacela que le gustaba hablar con un tigre porque creía que era vegetariano? No. Pues quedaron una tarde para tomar algo, y fin de la historia. De la gacela. Es verdad, me lo tenía que haber pensado antes, ¿no? No, porque la verdad que traer un hombre aquí a tu casa cuando Mario está afuera... Ay, sí, tienen razón. Chacha, ¿qué hice? Yo no conozco de nada a ese hombre, no sé ni cuáles son sus intenciones. Pues fíjate tú que me lo estoy imaginando. Es posible que te traiga flores, pero lo que es seguro es que viene con los persebativos en el bolsillo. Tengo que parar esto en seco. Pues dile que está casada. No, que no, que no. Ya le dije que estaba soltera, va a pensar que soy una mentirosa. Te dijiste que estaba soltera. ¿Qué quieres? Estaba aburrida. Además, las cosas que pasan por internet parece que no son verdad. Hasta que llegan a tu casa. Bueno, desde que llegue ese hombre le voy a dejar clarito que todo ha sido un malentendido, que no me gusta y que nos tenemos que dejar de ver. Cierro la cuenta del Facebook en esta. Bueno, bueno, pero ¿tampoco quieres mantener con él una relación de amistad? No, 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 no. No quiero crearle ninguna esperanza. Ojo. A ver. Es él. Ah, mira que también le dio el teléfono. ¡Ay, ponen manos libres, ponen manos libres! ¿Sí? Hola, rayito de sol de mi corazón oscuro. Hola, ¿qué tal? ¿El tuyo es el edificio rojo? No, es el verde que está al lado. Ah, vale, vale, pues ya voy. ¿Qué piso? El cuarto, ve. ¿El cuarto? Dime que tienes ascensor, porque las escaleras se me da mejor bajarlas que subirlas. Sí, sí hay ascensor, sí. En un minuto estoy ahí. Tengo muchas ganas de verte. Uy, yo creo que este huevo quiere sal. Ay, Chena, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? Ay, yo qué sé. Bueno, en cuanto lo vea, le digo que eso, que no quiero verlo y que no me gusta. Perfecto, pues nosotras nos vamos a que ustedes hablen tranquilamente, ¿vale? Oye, no, pero yo por verle la cara me quedaría un ratito, por lo menos al principio. No, si guapo sí es. He visto alguna foto suya y está muy bien. Y a mí el morbo me puede. Nos quedamos un poquito. Pero solo un poquito. Bueno, pues si quieres verlo vete a abrir, anda. ¿Voy yo? Venga, voy yo, voy yo. Hola, ¿qué quieres? Soy Heriberto, es que he quedado con Chona. ¿Tú has quedado con Chona? Pues sí. Eh, bueno, pues nada. Pasa, que está adentro, pasa. Hola, Chona. Hola. ¿Heriberto? Sí, soy yo. Ah, ya, claro, no, perdona, es que... No me esperabas en una silla de ruedas. No, 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 no es eso. Bueno, es verdad que no te esperaba en una silla de ruedas. Pero no pasa nada, eh. Bueno, a mí no me pasa nada. A lo mejor para ti, bueno, es una desgracia. O no, o no. A mí no me importa, eh. Digo que... No es que no me importe lo que te pasó. Bueno, a ver, que me da igual. No sé si me explico. Machona, frena ya, que te estás derrapando. Hola, ¿qué tal, Heriberto? Y soy Eloisa. Encantado, Eloisa. Heriberto, espero que te gusten. Las traje para ti. Ah, gracias. Es muy bonito el ramito de Heribertas. Digo, de Violetas. Bueno, pues nosotros nos vamos porque tenemos cosas que hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? ¡Ah, sí! Que tenemos que hacer un queso de almendras las dos solas. Bueno, tú tranquila, Chona, que todo va sobre ruedas. Vamos, Panchita, adiós. Adiós, encantada, Heriberto. Igualmente. Chona, es increíble, es que eres exactamente igual que en la foto. Sí, tú también. Bueno, casi, ¿eh? Se te olvidó mandarme una foto de cuerpo entero. Bueno, espero que esto no vaya a ser un obstáculo. ¿Un obstáculo para qué? Para que nos conozcamos más a fondo. Ay, mira, vamos a ver, Heriberto, voy a ser directa. Tú y yo no podemos seguir viéndonos, ¿eh? Ni hablarnos por Facebook ni nada de eso. Entiendo. ¿Qué entiendes? Todo iba bien hasta que me ha visto. No, 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 lo pensé antes. Sí, ya. A ver, que no te quiera ver más, ¿no tiene relación con que vaya en una silla de ruedas? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Eh, 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 no me gusta nada ese tonito irónico, ¿eh? A ver, lo que te quiero decir es que no quiero verte a pesar de que me gustas mucho. ¿Te gustaba antes de que me vieras entrar así? Que no, que me gusta. Chona, no me digas más mentiras. A ver, Heriberto, eres muy guapo. Y me importa una mierda que vayas en silla de ruedas. Y si te gusto tanto, ¿por qué no quieres quedar conmigo más? Pues porque... Porque no te gusto. Te doy lástima. Eso es lo que pasa. Ya me calenté. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Me gustas o no me gustas? Sí. Por la forma en que me has besado yo diría que sí. ¿Lo ves? ¿Entonces? ¿Por qué no quieres que nos volvamos a ver? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, cariño. Mario. Eh, pero... ¿Qué haces aquí? Bueno, terminé antes lo que tenía que hacer y adelanté el vuelo. Ah, perdona. Perdona. Soy Mario, encantado. Heriberto, igualmente. ¿Y tú eres? Pues él es... Un primo de Chona. Lejano. Muy, muy lejano. Ah, sí. Y tú debes de ser Mario, ¿no? Es que Chona no para de hablar de ti. Espero que bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Está muy enamorada. Sí, lo sé. Lo sé. Bueno, ¿y qué te trae por aquí, Heriberto? No, la verdad es que pasaba a saludar y a tomar café. ¿A tomar café? Ya, pero yo no veo el café. ¿Café? Sí, sí, sí. Ah, el café. Es que, sí, es que... ¿Café? Me olvidé de traerlo. Sí, voy a buscarlo. Venga, venga, venga. Tú no eres primo de Chona, ¿verdad? No, ya me lo imaginaba. Bueno, ¿y cuál es la verdad de todo esto? La única verdad es que ella está profundamente enamorada de ti. Creo que eso es lo único que necesitas saber. Despídeme de ella, por favor. Sí. ¿Y mi primo? Ah, eh... Tuvo que irse. Sí, me dijo que le disculpara, pero... Tuvo que marcharse por una urgencia. Ah, está bien, entonces, sí. Oye... ¿Qué? Te he dicho hoy que te quiero. No, hoy no. Ah, pues... Ay, pero sí, 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 sí. Me lo dijiste, sí. ¿Sí? Pero me lo puedes decir otra vez, si quieres. Te quiero. Y yo. Ay, ay. ¿Te pasó algo en el hombro? No, bueno, bueno. Un mal heito que hice. Porque tuve que subir la maleta esta por las escaleras porque no funcionaba el ascensor. Ah, que no funcionaba el ascensor. No. Yo. Ya, 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 ya. Creo que este es Heriberto. A ver. Venga. Venga. Gracias.